El día de hoy en cosas que nos emocionan cuando cumples 30 años, yo creo que hasta antes de cumplir 30 años esto ya te va a emocionar y es una freidora de aire. Esta freidora es una Power XL, es tecnología Vortex para freír con aire, pantalla táctil programable, sabor rugiente sin culpa, no hay garantía, 4 porciones. Y acá dice que tiene 10 en 1, ¿no? Ah, asa, hornea, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hornear, ¿no? Para que de plátano. Pues, Bruce. Lo más satisfactorio es lo que estabas haciendo, ¿tú creías que no me iba a dar cuenta tramposa? Me encanta entrenar electrodomésticos, ¿no? Esta receta la verdad es que está muy sencilla, ¿ustedes qué dicen? ¿Hacemos la receta completa? Me encanta que tenga los dos niveles porque así lo que vamos a poder hacer es hornear estos abajo, vamos a poner el tope y podemos meter otra más. Ok, ¿el tiempo pues hasta que salga limpio? ¿Unos 20 minutos? ¿Crees? 15, ¿no? 15, porque están bien chiquitos. ¿Listo? Ok, a ver, uf, uy, se ven como esas mantecaditas deliciosas. Pero vean, aquí ya tienen funciones predeterminadas para que ustedes no le estén picando, por ejemplo, para que aquí hornees y ya nada más le das iniciar en el tiempo y ya empieza solito. ¿Está? La verdad es que sí le damos un 10 de 10. Ay, está muy caliente, agárralo, agárralo. Me voy a quemar. Porque en el horno, aquí se tardó como 15 minutos y en el horno que queden así de deliciosos se tarda como media hora. Aparte lo tienes que estar precalentando y todo, así que excelente.